Así es chicos, y me encuentro con el grupo Desatado, que están en nuestro debut en titulares y más. Bueno, quiero que me cuenten, ¿quiénes son Desatado? Desatado, Roberto Gómez en el bajo, en primera voz, Daniel en los teclados, Carlos Pulido en la batería, Arturo mi hermano en las percusiones, Alberto Medina en la guitarra y un servidor José Gómez en la primera voz y guitarra. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuénteme, ¿cómo se formó Desatado? Desatado fue una idea de mi hermano Roberto. Oh, sí fue una idea de que, pues, comenzó entre familia, después tuvimos, comenzamos primero con otros compañeros, pero después decidimos hacerlo en familia y así estamos echando. Bueno, y aquí estamos con el último éxito que me encanta, Cuchi Cuchi. ¿Qué es el Cuchi Cuchi? El Cuchi Cuchi, mira, pasó en Chicago, estábamos tocando y un borrachito se tropezó y a la chica le agarró la cadera, la cintura, los tobillos y los pies y algo que no les puedo contar. Bueno, y ahora sí me van a contar y quiero que me bailen el Cuchi Cuchi, pero quiero una clasecita así rápida. Claro que sí, mira, el Cuchi 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 me agarró, el Cuchi 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 me tocó, el Cuchi 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 me agarró, el Cuchi 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 me tocó, así mero. Bueno, y así mero nos vamos con el Cuchi Cuchi y el Grupo Desatado. Vengo a quejarme, señor juez, de este borracho que me ha tocado la cadera, la cintura, los tobillos y los pies y algo que no me atrevo a contarlo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenme, señora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenme, señora, ¿qué fue lo que sucedió? Estaba bailando, estaba gozando, de repente que siento una mano caliente. Estaba bailando, estaba gozando, de repente que siento una mano caliente. ¿Qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que sintió? Cuéntenme, señora, ¿qué fue lo que le agarró? ¿Qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que sintió? Cuéntenme señora, ¿qué fue lo que le agarró? El cuchi, cuchi, cuchi me agarró El cuchi, cuchi, cuchi me tocó El cuchi, cuchi, cuchi me agarró El cuchi, cuchi, cuchi me tocó Yo no fui, señor juez Yo se lo juro que yo no fui Yo no fui, fue José Yo se lo juro que yo no fui A esta señora le dicen La chona, la que baila, la que goza La cabita de borracha A esta señora le dicen La chona, la que baila, la que goza La cabita de borracha Ella dice que yo le agarré El cuchi, 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 cuchi Ella dice que yo le agarré El cuchi, 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 cuchi ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!